El helicóptero Venga, abrís piernas Los brazos estirados, Ana Vale, ahí tenéis el semi Tumba, cadera Dame la mano por aquí ¿Me ha mostrado? Sí, es que me ayuda Vale, vamos a repetir Vale, vamos Cambiamos mano Y abre piernas Y lo tenemos Es mejor que lo pruebes Mira, baja No te acuerdas Ahora Con esta así, con esto Y entonces tú ahí encuentras Cuando hagas así Y así puedes pisar con la espalda Y yo te ayudo en la de No, pero no creo que te voy a tapar así Porque bueno, pero no puedo Trabajar con la espalda Como la espalda O ahora Pero ahora Ahora Me lo comprometo No, pero no encuentro yo Y... Ahí tienes el... Ahí tienes el... Ahí tienes que Matt ¡Esto está! Miren... Ahora para arriba ya. Para arriba. Vale, púsame. Bien. ¿Puedes? 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 Vale. Vale. ¿Puedes? Vale. ¿Puedes? ¿Puedes? Eso es. ¿Puedes? ¿Puedes? Y ahora, tira el tronco. ¿Puedes? No, no, no. ¿Hacia el otro lado? Sí, ahí. ¿Puedes? ¿Puedes? Si me aseguro que le dais. Aunque lo digas que no le dais. No, no, no. De todas maneras, el que dice ella. Sí, ahora lo voy a sacar. ¿Puedes? Sí, ahora lo voy a sacar. ¿Puedes? 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 Vale. Ahora, suelta la mano y lleva la muñeca. Y a la otra. Y a la otra. Ya, nada. Solo está que llevar. Y ahí tenemos el... ¿Puedes? ¡Ey! ¡No! No! 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 Damos el brazo por aquí, giramos, cambiamos las piernas de esta mano por aquí, abre piernas y ahí lo tenemos. Gracias por ver el video.